Eres tú mi amor Tú que siempre te quedas sola Que cuando me voy siempre lloras Tú que sabiendo que no estoy contigo Y para ti todo es un castigo Tú me tienes en tus pensamientos Sin pensar que todo es un lamento Tú, compartiendo mis tristes momentos Siempre Tú, mi amor Eres tú mi amor Tú, mi amor Me haces feliz Por ti, amor Quiero morir Tú, mi amor Me haces feliz Por ti, amor Quiero morir 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 Quiero morir, amor Quiero morir Quiero morir Gracias por ver el video.